Hola, ¿cómo están? Estamos en este momento y estamos escogiendo dos looks para los holidays. López, que es nuestra estilista de sal. Y Katy nos va a hablar un poco de esto. ¿Por qué escogimos estos dos? ¿Por qué escogimos este primero? Este es una señora, una mujer que tenga poquitas curvas. Es reducir un poco más de curvas en su cuerpo porque le ayuda que la tela del vestido, porque cuando queremos resaltar un área, hacer que esta área se vea un poco más curvidiente para eso. Entonces, para alguien un poco más delgado. Sí, una persona, una mujer que requiera o quiera verse más voluptuosa. Este otro traje, ya acompañado con los accesorios correctos, va a facilitar, no, a beneficiar o le va a quedar bien a todo tipo de mujer, que se haga algo en el área del abdomen porque primero es estampado. Eso hace que nuestros, nuestras curvas, nuestras extras no se vean debajo del estampado. Y además ajusta la cintura y debajo de la cintura para que cualquier barriguita que nos haya quedado después de nuestros embarazos, la tapa el vestido. ¿No esos estilos de vestido wrap ayudan a las personas que tienen una forma más curvy? Sí, que tengamos un poquito de delto más inflamado y este tipo de siluetas ayudan mucho, benefician a las mujeres con curvas del cuerpo. Ok, muchas gracias a nuestro poll y decidan cuál estilo les sirve más. Ok, bye.